Bueno, los niños están concurriendo a vacunarse. En el caso de que no concurran, lo llamamos telefónicamente a la familia o se concurra al domicilio. ¿Y en cuanto a la antigripal, eso es lo que están colocando en estos momentos? Sí, también. Los niños a partir de los 6 meses y menores de 2 años están en calendario y los mayores los que tengan factores de riesgo en los niños. Y es muy importante esta vacuna para prevenir complicaciones e internación. Bien. Hay una noticia dando vuelta acerca de la meningitis. ¿Cómo está la vacunación en cuanto a la meningitis a nivel local? A nivel local están viniendo, nos refieren que a nivel nacional están bajas las coberturas y están dando más casos de meningitis este año. Bien. ¿Y en cuanto a los adultos, cómo viene el proceso? También hay vacunación para adultos, hay que tenerlo en cuenta. Están viniendo, está la vacuna de hepatitis B, la doble adulto que contiene la antitetánica. Hay que tener en cuenta que se coloca el refuerzo cada 10 años. Para mayores de 65, vacuna antigripal, antineumocóxica. Bien. Y en cuanto, volviendo a lo pediátrico, ¿cómo es la participación también de las escuelas en cuanto a la vacunación? Es muy importante porque se les comunica a la familia de los niños que deben que ocurriera vacunarse a través de ellos. Y es muy importante la colaboración para que vengan a vacunar a los niños entre los 5 y 6 años y los de 11. Bien. ¿Horario del vacunatorio? De lunes a viernes de 7 a 14 horas. Bien. Para ir concluyendo, tema COVID. Bueno, la vacunación COVID se está haciendo en el centro de salud a partir de los 6 meses de edad. Para mayores de 50 años con enfermedades crónicas, inmunocomprometidos, personal de salud, estratégico y gestante, son un refuerzo cada 6 meses. Y para los menores de 50 años, sin factores de riesgo, es un refuerzo por año.